Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Hay gente aguafiesta que siempre cargan malas noticias, pero el Señor nos dice en su palabra, Proverbios 25, 25, como el agua fría, al alma sedienta, son las buenas nuevas, venidas de lejanas tierras. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.